Barras raras fueron aprehendidos detenidos por la policía luego de los incidentes en Luque. En poder de ellos fueron encontrados tocos de marihuana, alcohol, incluso armas de fuego. El sábado por la tarde, hinchas del Club Esportivo Luqueño y de Cerro Porteño se enfrentaron por las calles de la ciudad y en las inmediaciones del Estadio Feliciano Cáceres, dejando a varias personas heridas que fueron derivadas a diferentes hospitales. Y al domingo, muchos fanáticos del ciclón se prepararon para lo que sería una venganza, portando armas de fuego. Pero los rigurosos controles en San Lorenzo consiguieron que no lleguen a su cometido. Ocho personas detenidas con relación a varios hechos en realidad. Uno por posesión de supuesta marihuana, otro por tenencia de armas de fuego. Y de alguna u otra forma fue durante un control preventivo ante el encuentro deportivo entre Luque y Cerro Porteño. A razón de que el día anterior hubo un cierto grado de violencia durante el encuentro deportivo, implementamos un control de prevención justamente que tuvo el resultado esperado. En dicha ocasión estas personas fueron detenidas y puesta a disposición la fiscalía. De los cuales uno de ellos tenía en su poder un arma de fuego de grueso calibre, un revólver 38 con 6 cartuchos sin percutir y varias otras personas por tenencia de supuesta marihuana. También en Luque se reforzaron los anillos de seguridad, lo que dejó como resultado 29 hinchas detenidos por la policía. Bueno, en total tenemos entre sábado y domingo tenemos 26 personas aprendidas. Lo del sábado tenemos específicamente 3 personas, dos que se desplazaban en una motocicleta, se les encontró arma de fuego, un revólver calibre 38 con 4 cartuchos. Los dos identificados con aficionados de Cerro Porteño y un aprendido identificado con aficionados de Luque. El día de ayer se montó los controles correspondientes en todos los accesos a la ciudad de Luque. Es así que sobre Capitán Ifran, sector de Laurelt, un camión de la marca Kia, un camioncito de carga, en ese se estaban trasladando 25 aficionados de Cerro Porteño. En ese control se encontró bebidas alcohólicas, se encontró personas ya alcoholizadas, personas inocumentadas, personas con antecedentes y también un arma de juego, una pistola calibre 765 con 11 cartuchos. Y esa situación se ha comunicado inmediatamente al fiscal de turno, ordenando que sean trasladados todos a la comisaría tercera de Luque. Y es la hora justamente donde se le están trasladando para la declaración correspondiente. Aparte de eso, una persona más aprendida ya en el acceso al portón gradería azul, identificado como uno de los que incitó como para atropillar el portón, como para ingresar sin las entradas en la gradería azul. No es la primera vez que la rivalidad entre los hinchas abriazules y azulgranas deja otro triste episodio para el deporte nacional. Y se teme que en el próximo encuentro entre ambos clubes, la situación se torne aún peor.